¿Cómo están las municipalidades? ¿Ya alguna mirada respecto de que la gente va a recurrir a ustedes para poder tener ayuda? Bueno, desde ya ya lo están haciendo los vecinos. Hoy día, si bien el gobierno ha establecido muchas iniciativas que van, por un lado, para la protección del trabajo, por otro lado, para poder ayudar a las familias más vulnerables en nuestro país, esos recursos, de una u otra forma, que están comprometidos, no han llegado, no han bajado. En cambio, lo que sí ha ocurrido es la alta tasa de prevalencia de infecciones en la región de la Araucanía, como también de fallecimientos por coronavirus. Se ha generado también, a través de la Ley de Protección al Empleo, una importante cantidad hoy día de empresas, pequeñas empresas, que se han acogido a ese beneficio, por lo tanto, la cesantía está aumentando. Y, al final del día, hemos sido los municipios quienes teníamos que ir en ayuda de nuestros vecinos, en ayuda legítimamente por lo que está... Por lo que significa hoy día... Por lo que está mandatado, lo que significa hoy día nuestra función. Y, por sobre todo... Muy bien, alcalde, la verdad que el audio no está llegando en las mejores condiciones en la conexión de Skype que en este momento estamos usando. Yo no sé si ahora usted me escucha bien a mí. Te escucho bien, pero no tengo posibilidad de verte. Ya, ya. Pero ahora yo lo estoy escuchando bien a usted, vamos a ver qué pasa con la imagen. Pero bueno, usted me estaba contando que, en definitiva, ya la gente está golpeando las puertas de los municipios en búsqueda de algún apoyo. Sí. Sí. Eso ha significado de que los municipios han tenido que realizar todos en la región. Modificaciones presupuestarias hayan echado mano de aquellos programas que no se van a ejecutar. Por ejemplo, las acciones con el adulto mayor, que todos generamos financiamiento, las celebraciones. Los gastos que se iban a hacer en capacitaciones o en algún insumo, hoy día se están redestinando en todos los municipios del país, principalmente para tres acciones. Primero, para garantizar los elementos de protección personal, tanto a nuestro personal sanitario como a aquellos que están en las barreras sanitarias, que son, en su mayoría, a costo de todos los municipios de la región y del país, probablemente. Segundo, todo lo que significa la ayuda social, canastas, que antes entregábamos en forma gradual a vecinos vulnerables, hoy día se ha visto incrementado, primero, por los vecinos que están en situación de cuarentena obligatoria y que debemos nosotros auxiliarlos. Segundo, porque ha aumentado, lamentablemente, la cesantía en nuestra región, a consecuencia de que muchas empresas ya no pueden funcionar o vecinos que tienen que hacer cuarentena voluntaria obligatoria. Y tercero, ha habido un gasto considerable de parte de los municipios porque, si bien era un problema que veníamos arrastrando, el del agua potable, sobre todo en los sectores rurales, se ha agudizado. Entendemos, entonces, que es el peor escenario que puede enfrentar los municipios, los alcaldes, porque son ustedes la primera respuesta, son los dueños de casa. Por lo tanto, la gente va, primeramente, donde ustedes, a pedir ayuda, apoyo de emergencia. Estamos a esta hora en línea con el alcalde de Freire, José Bravo, quien es presidente de la Asociación de Municipalidades de la Araucanía. La verdad es que cuando uno entiende que estamos en la región de la Araucanía, cuando se nos establece una forma de, por ejemplo, en la educación, trabajar a distancia, la teleeducación, no tenemos las condiciones de servidores, las condiciones de servicio de internet adecuado. Usted lo puede verificar, tenemos la mejor intención de conversar con el alcalde de Freire, pero desgraciadamente el servicio no es de los mejores que podemos tener. Bueno, es la realidad de la Araucanía. Estos son puntos también importantes. Alcalde, usted me decía de que estamos viviendo el peor escenario que podemos tener. Sí, Miguel Ángel. Esa es la realidad de la Araucanía. Tres puntos. Agua potable rural, contratar a rendar camiones aljibe y financiar los estanques para la gente, comprar canastas. Hemos destinado muchos recursos a todos los municipios para comprar canastas, debido a que se está quebrando el stock, no solamente de elementos de protección personal, sino también de alimentos de primera necesidad. Y tercero, los elementos de protección personal. En esos tres gastos estamos incurriendo todos los municipios hoy día, no solamente de la Araucanía, sino del país. Y es lamentable porque todavía los recursos que nos deben llegar, y confiamos que van a llegar, no han llegado los municipios. Y hemos sido los municipios, junto con la gente que está en la primera línea, los funcionarios de salud, los funcionarios municipales, los que están dando principalmente hoy día la herramienta y la batalla para poder sacar adelante a la región de esta situación lamentable de la pandemia. Una situación que evidentemente se advertía, pero nunca se pensó que se iba a profundizar con tanta fuerza y donde, si no hay ayuda del nivel central, las municipalidades no van a resistir, particularmente en nuestra región, que es una de las más pobres del país. Sí, nosotros ya traíamos arrastrando una serie de problemas de tipo socioeconómico con las comunas más vulnerables, y esto se ha habido evidentemente agudizado. Hoy día el gobierno no habla de cuarentena cuando tenemos un caso sospechoso. Lamentablemente la mayoría de nuestros vecinos de casi toda la región viven en casa, que no tienen la disposición para poder hacer una cuarentena, y viven en cierta medida hacinados. El gobierno nos dice que se está pensando en la educación a distancia, o el teletrabajo, y como hemos visto, la red de internet, la red telefónica, lamentablemente no es accesible para todas las personas de la región, no es de buena calidad. Nuestro niñito que está en los sectores rurales hoy día, gracias a eso, tiene cierta protección, y en comunas donde no ha habido tanta prevalencia de casos positivos, es por el distanciamiento social, que es obligatorio debido a que viven en sectores alejados. Pero si hoy día el Ministerio de Educación, por ejemplo, pretende volver a incorporar las clases presenciales, sin duda alguna va a ser una decisión muy irresponsable, que nosotros no vamos a avalar. Si es que esa fuera la decisión a futuro, durante el 27 de abril o el mes de mayo, nosotros ya como municipalidad y como asociación estamos evaluando, generar recursos de protección, porque creemos que esa es una pésima medida. Y basta con que el Ministerio de Educación diga que no, o que el Ministerio de Salud ratifique de que esa es una mala medida, mientras estamos llegando al TIC recién, de la cantidad de infectados y de víctimas a consecuencia de la cuarentena. Evidentemente aquí hay temas que son múltiples, porque los municipios manejan muchos servicios, muchas respuestas que tienen que entregarle a la comunidad. Y en eso entremos en tema, porque ustedes no han estado muy de acuerdo con estas cuarentenas totales, con el levantamiento de ellas, porque dicen, incluso en el resto del país, en algunas regiones, han cortado la comuna en dos. En una tienen cuarentena y en otras están liberadas de la restricción de uso de calle. Claudio, me llamó de nuevo. Un tema muy complicado, alcalde. Sí, un tema muy complicado. En cierta medida, la gran mayoría de los municipios de la región, por la alta prevalencia de casos que tiene la Araucanía y la alta cantidad de fallecidos, y debido a que hoy día los servicios de salud, hospitalarios, médico privado, público privado, perdón, están, respecto a la oferta de camas de alta complejidad, están llenos. Hemos tenido que, como región, derivar a otras regiones, porque todavía otras regiones tienen capacidad para recibir pacientes para cama útil y con ventilación mecánica. Y si hoy día las medidas que se toman no fueran más estrictas, probablemente tendríamos más casos aún de lo que está ocurriendo. Lamentamos que Padre de las Casas e Imperial, que tuvieron, Imperial tuvo solamente tres días de cuarentena, se le haya suspendido, porque creemos que es una medida que, si bien tiene un daño económico, que obviamente ya todos estamos asumiendo y vamos a tener que seguir asumiendo, es la medida que se ha evidenciado más efectiva y eficiente a nivel internacional para poder protegernos y protegernos también de algunos vecinos irresponsables que salen y no respetan la cuarentena, aún siendo obligatoria como lo que ocurre en la ciudad de Temuco. Alcalde, en este momento, en el ámbito de la urgencia, una persona que se pueda pesquisar como sospechosa de estar con este virus, ¿cómo lo hace en Freire? ¿Cuál es el protocolo que se ha establecido? Freire es una comuna que no tiene hospital. Aquellas comunas que tienen hospital, como Pitruquén, nuestros vecinos, que es nuestro nodo, lo que ocurre en Freire tiene que irse al hospital de Pitruquén. Los exámenes se pueden tomar en Freire, pero se procesan en Pitruquén. O en Pitruquén se envían a Temuco y se procesan en Temuco. Al final del día, sí podemos tomar exámenes para pacientes que cumplan el perfil clínico de potencial caso positivo de coronavirus, pero la información finalmente se centraliza en el hospital regional y también en el laboratorio de la Universidad de la Frontera, que se ha sumado a poder descongestionar esta brecha. Hay un quiebre de stock que ha ocurrido durante estos días del isopo con el cual se debe tomar el PCR específico. Se han ocupado otro tipo de isopo que no son los que están establecidos en este tipo de examen y eso ha provocado muchos falsos negativos. Es decir, pacientes que estando enfermos, el resultado salió negativo. Es muy limitado hoy día, si bien la cantidad de testeo que se hace es importante, es muy limitado aún la cantidad de personas que pueden acceder a este testeo. Recién, hace un par de semanas, se pudo acceder en forma privada a este testeo para aquellos que lo puedan hacer, que tiene su costo, obviamente, pero aún así es insuficiente la cantidad de testeo que se realiza. Por lo tanto, mientras no sepamos quién está enfermo, estando Chile en una situación de fase 4, hay que actuar como si todos estuviéramos potencialmente enfermos. Por lo tanto, sigue siendo lo más importante las medidas de distanciamiento social, el uso de mascarilla cuando estemos en contacto con otras personas, más mascarillas, y el lavado de manos con agua y jabón cuando hemos estado en contacto con material o insumos que pueden haberlo tocado a una persona infectada. Bueno, Néstor, usted tiene también una opinión absolutamente responsable y acreditada por su condición de doctor. Sí, lamentamos, no compartimos muchas decisiones del ministro, lo digo muy responsablemente, porque creemos que el centralismo de nuestro país hace que las decisiones que pudieran ser acertadas y efectivas, en Santiago, en la región metropolitana, en ciudades que tienen las calles pavimentadas, en donde la gente vive en casas de 80, 100, 200 metros cuadrados, ningún problema. Pero muchas de las medidas que se toman en Santiago con el centralismo perjudican a las regiones del país porque la situación de la región del país es muy distinta a la de Santiago. Volviendo al tema escolar, una encuesta que hizo la Asociación Nacional de Municipalidades indica de que un 62% de los habitantes de comunas estiman de que el año escolar ya está perdido. Ustedes también están muy inquietos por esa materia. Sí, pero yo no sería tan pesimista. El año escolar, respecto al atrasarse, recién está empezando. Si bien esto, en el mejor de los casos, creemos que empezaría a declinar en junio y por lo tanto Dios quiera que en septiembre estemos normalizándonos como nación, sobre todo en el mes de la patria, creemos nosotros que pudiera haber estrategia del Ministerio de Educación y tiene el Ministerio de Educación las competencias para que no se pierda el año, aunque sea presencial, pero a partir de septiembre, por decir algo, y que se prorotee la malla curricular debido a este quiebre de lo que significa la enseñanza pública y la enseñanza en general de nuestro país y se pueda prorotear en los años siguientes del alumno. ¿Quiénes son los más perjudicados? Los que hoy día están en cuarto medio, lamentablemente, y que deben ya el próximo año egresar y salir eventualmente al mundo laboral o a los estudios superiores, aquellos que tengan la oportunidad. Por eso los alcaldes creemos que la medida de suspender las clases y en cierta medida incluso perder el año no se considera del mismo peso que perder vidas humanas. Hoy día los niñitos han sido la menor estadística de casos positivos. Ha habido una muy baja frecuencia en nuestro país de niños infectados por coronavirus y eso es gracias fundamentalmente a que todos los niños en nuestro país se encuentran hoy día en su hogar, distanciados del aula, distanciados de espacios comunes, distanciados de lo que significa ser un vector y eventualmente llevar el día de mañana la enfermedad a la casa. Si es que tenemos que sacrificar el año escolar, como ya se ha sacrificado gran parte de la economía, como ya se ha sacrificado gran parte de las necesidades de los vecinos, como la alimentación, sin duda alguna es un riesgo o un sacrificio que hay que correr en pro de la vida de todos nosotros. Me dice un seguidor aquí, Cristian Sebastián, los alcaldes siguen dando la nota alta, claritos y con una sensibilidad de la realidad que compartimos los ciudadanos. Y me aprovecho ese comentario para decirle, derechamente, ¿ustedes quisieran estar en esta mesa asesora que tiene el gobierno central, el presidente Piñera, para tomar las decisiones en este momento tan difícil que vive el país? Creemos de que ya tenemos un espacio. La Asociación Chilena Municipalidades y la MUCH, que son dos asociaciones paralelas, están presentes en la mesa social, a lo menos en el gobierno regional, a nivel central. Y a nivel regional, también estamos presentes en la mesa social regional, y por lo tanto se nos considera. Y nuestra opinión, en cierta medida, ha sido validada. La novena región ha hecho algo inédito a nivel país y que ha sido muy efectivo, muy eficiente, muy positivo, y que pudiera replicarse, como es entregarles a los directores de salud municipal la información de los casos positivos. Eso nos permite a los alcaldes responsablemente, y sabiendo que hay una ley de protección de los deberes y derechos de los pacientes, que es la 20.584. Nosotros podemos hoy día llegar al entorno de nuestros casos positivos, porque esta información se la entrega a cada comuna, para epidemiológicamente ir pesquisando los eventuales contactos. Nosotros, en nuestros casos positivos, podemos nosotros ir en auxilio a aquellos que están haciendo cuarentena obligatoria, cuarentena que es penada, si es que esas personas que instruyó la autoridad sanitaria, que debían resguardar cuarentena obligatoria, podemos nosotros llegar a ellos y podemos en cierta medida ayudar también a lo que es la fiscalización, de que estas personas se mantengan en su hogar y evitar la difusión de esta enfermedad a través de la cuarentena, que creemos que es la medida más eficiente para la realidad de nuestro país. Esta nota que hoy día hacemos los alcaldes, lo hacemos porque también nosotros recepcionamos directamente la inquietud del día a día de nuestros vecinos, y vemos como muchas de las políticas públicas, buenas, intencionadas, con altura de mira, finalmente no pueden ser aplicadas en todo el país, porque la realidad de cada región es distinta a Santiago, porque la realidad de cada comuna en la novena región es distinta a Temuco, y porque dentro de una misma comuna existe una población urbana y rural con distintas necesidades, con distintas realidades, a las cuales debemos llegar inevitablemente todos los alcaldes de Chile. Muy bien, alcalde, eso a contar de cuándo ustedes van a tener la información de las personas que están con coronavirus positiva, la información, digo, respecto a los nombres de ellas. Bueno, para que veas tú, esta es una información que ya tenemos hace una semana. Estamos haciendo la pega. La estamos haciendo muy responsablemente porque por un lado se hace el seguimiento epidemiológico del paciente positivo, que muchas veces está hospitalizado, pero podemos hacer el seguimiento de los contactos directos, su entorno familiar y algunas otras personas cercanas, y nosotros también vamos con ayuda social hacia esas personas, porque si algo malo ha ocurrido y no se ha reconocido, hoy día lo que vive nuestro país es la estigmatización, tanto de los casos positivos y peor aún, de la gente que está en la primera línea, sobre todo la gente de salud, que debe trabajar por cuidar nuestra salud, por cuidar hoy día nuestra seguridad, por mantenernos y mantener vivas a nuestros pacientes, y esa gente es estigmatizada. Nosotros, los funcionarios públicos y varias otras personas, tenemos la posibilidad, a lo mejor, de hacer cuarentena preventiva, tenemos la posibilidad, a lo mejor, de no estar en contacto con los casos positivos tan cercanos como los que están en la primera línea. En cambio, muchas veces, los profesionales de salud, no solamente los médicos, sino que incluso la gente que hace el aseo, los auxiliares de servicio, los paramédicos, los otros profesionales, etcétera, ellos son los que están, no solamente exponiéndose, sino que también arriesgando a su familia a esta situación, que lamentablemente genera una estigmatización. por eso aplaudo la iniciativa de que a las 21 horas se les reconozca todos los días a ellos y todos los que están en la primera línea, la gente que recoge la basura, la gente que trabaja en los supermercados obligatoriamente, porque alguien tiene que hacer funcionar los supermercados, la gente que está cuidando las barreras sanitarias, los funcionarios de Fuerza Armada, etcétera. Bueno, lo último, alcalde, se ha anunciado que a contar del viernes se comienza a pagar este famoso bono COVID-19, que son 50 mil pesos por carga. Usted tiene antecedentes respecto de Freire, por ejemplo, ¿cuánta gente se va a ver beneficiada? Freire tiene una población cercana a los 26 mil habitantes. Este beneficio va a significar un beneficio de aproximadamente 24 mil, 500 a 25 mil habitantes. La mayoría de los vecinos Freire va a ser beneficiaria de este beneficio. No es menor, son 50 mil pesos por carga. Lo que viene bien es un alivio para este momento tan difícil que vivimos. Sí. Sí. Hago un llamado a nuestras autoridades. La AMRA está preparando el día de hoy una carta para enviar a su excelencia presidente de la República, también con copia al ministro del Interior, al ministro de Economía y al ministro de Desarrollo Social respecto a la urgencia de tener una ley de regulación de precios. Hoy día, así como se especuló con los elementos de protección personal, como las mascarillas, que subieron un mil por ciento su valor real, hoy día se está especulando con los alimentos de primera necesidad y eso no lo podemos permitir. Porque todos estos esfuerzos que hace el gobierno, todos estos bonos sociales que vienen hoy día a paliar las necesidades de esta pandemia durante este periodo, nada se puede mitigar si te suben los precios de los alimentos o finalmente no tienes cómo o dónde comprar porque la gente, los grandes empresarios quienes tienen hoy día el monopolio especulan con los precios. Qué buena idea, alcalde, porque de verdad quienes a diario hacemos el supermercado y vamos fijándonos en precios, nos estamos dando cuenta que hay un aumento notable y hasta el momento, salvo usted como autoridad municipal, el resto de las autoridades no han querido reconocer que hoy día se ha encarecido el supermercado de una manera increíble y hay un aprovechamiento de la situación que alguien debe poner el cascabel al gato. En este caso, el presidente de la República, cuando hoy día él tiene todas las facultades en esta zona de catástrofe que tenemos, fue alcalde. Exactamente. Igual que en un terremoto, en el terremoto cuando ocurre una situación de catástrofe igual que esta, se congelan los precios de la necesidad de los productos de primera necesidad. Aquí no ha ocurrido y echamos de menos esa situación y hoy día, formalmente, la Asociación de Municipalidad de la Araucanía le está solicitando a su excelencia al presidente de la República con copia a todas nuestras autoridades incluidos a nuestros parlamentarios regionales el que se pueda agilizar a la brevedad una ley que permita congelar los precios de los productos de primera necesidad. Porque la gente hoy día que está viviendo el problema de salud, el día de mañana o desde ayer, ya está viviendo el tema de falta de alimento en su hogar y algunos han dicho literalmente prefiero morirme del coronavirus que perecer de hambre. Terrible, el alcalde. Qué bueno que ustedes hayan tomado en cuenta esto porque es la opinión de mucha gente y en definitiva hay que terminar con los abusos de una vez por todas. Sí. Estamos de acuerdo con eso, coincidimos con eso y toda la ciudadanía igual y confiamos que nuestras autoridades empatizarán con esta situación que es emergente y no puede esperar más para de una vez por todas estabilizar económicamente al país porque por más bonos que vemos, por más leyes que se generen para el empleo, por más beneficios que obtenga el jubilado pero que tiene que ir a rescatar esa pletita mientras no se congelen los precios de los productos de primera necesidad lamentablemente todo eso va a ser en vano. Así es, alcalde. Quiero agradecer la disposición que he tenido para conversar con nosotros acá en UFROMedios y será hasta cualquier momento cuando ustedes quieran dar a conocer y compartir lo que se está desarrollando en el ámbito municipal particularmente en la Araucanía estamos a disposición de ustedes. Muchas gracias Miguel Ángel solamente terminar dos cosas la principal medida para salir adelante y airoso de esta pandemia es el aislamiento social vecino si no tiene que salir quédese en casa cuídese y segundo darle las gracias a toda la gente que está en la primera línea la gente de salud la gente del aseo la gente que hace las barreras sanitarias los funcionarios carabineros bomberos fuerza armada etcétera y toda la gente anónima que coopera día a día en ayudar en esta pandemia muchas gracias que tengan muy buen día que les guste que les guste